Hola, buen día. Nos encontramos acá en las colleras. Vamos a hacer una noticia acá de lo que está saliendo en las colleras hoy. Vamos a ver. Bajamos por acá por las escaleras estas y accedemos aquí a esta parte que es la, a esta parte acá le llamo la fronada. Vamos a ver qué han sacado hoy. Vamos a ver. 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 Nos vemos. Vamos a ver. Nos vemos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.